Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy con nuestros abogados. Antes de irnos a la pausa, el licenciado Camacho estaba dando unos ejemplos. Yo le quiero dar un ejemplo, como le dije, expectativa de trabajo. O sea, tú me contratas a mí para rendir unos servicios que yo obviamente me percato que son esenciales dentro de tu compañía. Si yo no estoy, tienes que traer a otro que lo haga, porque sin eso el eslabón de tu cadena de tu compañía no funciona. Por lo tanto, mi trabajo es esencial. Tú me contrataste por servicios profesionales de año en año. Pues yo entiendo que yo tengo una expectativa de continuar en empleo porque tú no vas a cerrar la compañía y estamos funcionando lo más bien. ¿Qué derecho tengo yo? Y te lo pregunto por lo siguiente, y esto se da mucho en el gobierno, muchísimo en el gobierno. Empleados con puestos transitorios, un sistema por el cual yo creo que se ha abusado, se ha sido negligente, se ha sido abusivo en el gobierno de Puerto Rico. A lo mejor hay amigos que no conocen de este tipo de contratos, pero hay personas que llevan 5, 10, 15, 20, 25. Señores, escuchen, 30 años. Se jubilan. 30 años. Dentro del sistema, sí es. Con contratos transitorios que comienzan julio primero del año y terminan en junio 30. Cada vez que aquí hay un cambio de gobierno, usted sabe que esto es un caos. Esas personas son sometidas a una presión válvara porque el que viene va a decir que yo soy de los de antes y no me va a renovar el contrato. ¿Entiendes? O sea, unas presiones, un abuso al ser humano, a su integridad, a su salud mental, a su salud espiritual, pero lo hace el gobierno todos los días. Yo no sé si esa práctica ya está eliminada, pero son puestos transitorios y los llevan año a año y hay personas que están 30 años en un puesto transitorio. No está eliminada todavía. ¿No está eliminada? No, siguen haciéndolo. Siguen haciéndolo y el problema de eso es que estas personas permanecen en una incertidumbre, una incertidumbre de cuándo yo voy a ser nombrado permanentemente en la agencia con un puesto. El problema es que hablen estas plazas transitorias para cubrir una deficiencia, otras cosas, otras consideraciones, pero la ley, tengo entendido que el periodo es hasta un año, un año, un año, pero a veces pasan dos años por justificación, lo justifican, pero 5, 10 años en un puesto transitorio, 20 años es un abuso. Yo he visto personas hasta en el sistema judicial, secretarias del sistema judicial, que han estado 30 años sin un puesto. Estamos hablando de la judicatura. Y se jubilan sin haber tenido un puesto fijo esos 30 años. Y lo interesante es que le hacen los mismos descuentos. Descuentos nominales regulares y el de retiro, sistema de retiro. Están acumulando retiro. Y reciben los aumentos que se le dan a los empleados regulares de igual manera. Las escalas de sueldo amparadas a las posiciones con un puesto regular, todo el comportamiento de un puesto regular. Pero no es un puesto regular. Pero no es regular. Es transitorio. Hay que estar en expectativa. Regresando a aquella incertidumbre de contratista independiente versus empleado, pues no hay lugar a dudas que cuando tú estás hablando de una compañía grande, pues se dan estos escenarios que tú señalas. Pero nosotros que le pedimos al público, dice, asesórese con un abogado. Yo quiero decirte, conozco de muchos compañeros abogados que se ven en esta misma incertidumbre siendo abogados. Abogados que apenas sobreviven, que practican solos o a lo mejor se juntan con otro compañero para tener una suciedad de gastos. Y dice, y en un momento de bonanza dice, necesitamos alguna ayuda, alguien que nos ayude. Y ahí viene el problema. Esa ayuda. Necesitamos a alguien. Y entonces aparece la persona, no, no, yo tengo experiencia porque yo sé redactar esto. Ah, pues entonces tú como que lo asocias. Pero ¿a quién estás pidiendo la ayuda? ¿La estás convirtiendo en empleado o en un contratista independiente? Yo sé de muchos compañeros que han tenido que pagar caro esa decisión. Porque todo lo que parecía como que un proceso de buena fe. De decir, pero mira, nos estamos ayudando mutuamente. Porque yo ahora para poder aumentar un poco esto, pues puedo beneficiar a otros, pero necesito ayuda. ¿Y qué pasa cuando se acaban las vacas gordas y entonces hay que salir? Entonces ahí viene el problema. No, 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 ahí viene lo que tú dijiste. Fíjate que la misma canción suena distinto ahora. Ah, o sea, me creó una expectativa de trabajo, de empleado permanente. Pero mira, si es que aquí el patrono no tenía mucho más que eso y lo traigo porque esta es la realidad, porque no la podemos tapar. Y estoy hablando porque soy abogado de compañeros abogados que se han visto en esta misma situación, que se ve el público a quien nosotros tenemos que asesorar porque no hay un criterio muy preciso. Tú sabes, es fácil de un plumazo decir, ah, empleo, empleo. Y entonces, ¿qué tú oyes de algunos compañeros? Decir, de hecho, yo no busco a nadie, yo hago lo que pueda hacer solo. Porque tienen el temor. Si hubiese la forma, qué sé yo, del decir, si yo pudiera someterle a una agencia que me certifique que esa es mi responsabilidad, pues sigo para adelante, de lo contrario, tengo la incertidumbre, porque imagínate que después me digan que no era un contratista independiente, que era un empleado, entonces tengo que pagar vacaciones y eso. No tengo para mí, después que se acaba esa bonanza y tengo ya que pagar para otro. O sea, que socialmente eso cae una incertidumbre. Lo vemos en términos de corporaciones grandes o empleadores grandes, pero la economía a nivel pequeño no se mueve mucho, en parte por la incertidumbre laboral que representa el pedir ayuda. Yo quiero dejar establecido, bueno, vamos a decir que el seguro más grande que tú tenías de trabajo en Puerto Rico era trabajar para el gobierno 30 años mirando la pared y me jubilo, no hay quien me toque. Eran derechos adquiridos. Derechos adquiridos. Ya eso, pero ya eso no existe. Ya eso no existe. Ya sabemos que eso no existe, por lo tanto todo el mundo debe estar trabajando correctamente para que mantenga lo que tienes al día de hoy. Ahora, no quiero dar la impresión, no quiero dar la impresión bajo ningún sentido de la palabra, que aquí los malos son los que contratan y las víctimas son los contratados. ¿Ok? Porque el mismo derecho que tiene ese empleado a reclamar una expectativa, a reclamar unos beneficios, a reclamar unos derechos y unas consideraciones, la tiene el que emplea de requerirle a esa persona que le rinda la labor por la cual fue contratada de manera honorable y de manera que cumpla con sus expectativas. Y muchas veces, escuchen, muchas veces nos vamos por el hay bendito del empleado y de este patrono que es malo, pero no se va la sustancia del trabajo que estaba haciendo el empleado para ese patrono. Sea pequeño, como dice el licenciado, o sea una mega tienda, a mí no me importa, siguen siendo las mismas consideraciones. O sea que no podemos tirar la balanza hacia un lado porque el pobre empleado. Hay empleados que no le podemos decir el pobre empleado porque abusan, abusan. Y el que emplea, sea la compañía, sea el licenciado, sea quien sea, tiene el derecho de reclamarle a esa persona que tiene que actuar correctamente. Ahora bien, lo traigo porque el licenciado Camacho hace el comentario antes de las evaluaciones. Ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está el detalle. No importa que seas chiquito, pequeño, o seas grande o mediano, tú tienes que tener un sistema de evaluaciones para que cuando tú tomes una decisión, sea una decisión responsable, que no se vea que es caprichosa, o por hostigamiento, o por la razón que sea contra ese empleado, porque él tiene unos derechos también. Pero tú también tienes derecho a hacer los reclamos. ¿Y cómo tú lo haces? En tus evaluaciones continuas, diciendo al empleado, mira, yo te contraté para esto, tú no estás cumpliendo con esto, esto es uno, te lo estoy dejando saber ahora y fírmame aquí. Eso va para tu expediente. Y fírmamelo, no es que te va a aparecer de sorpresa. Fírmamelo, eso está ahí. Ahí yo en el momento que tomo una decisión entiendo yo y pregunto. Entonces sí tengo algo que me va a respaldar como patrón. Seguro, tienes el expediente de lo que ha ido pasando, lo que le has presentado directamente a la persona, las veces que le has llamado la atención, las amonestaciones por escrito también, las verbales y las que le das por escrito también. Eso es lo que te va a acobijar a ti en el momento de la verdad. Lo que pasa es que hay un término en recursos humanos que se llama la disciplina progresiva. Esa disciplina progresiva, cada patrono tiene un reglamento donde él expone cuáles son las conductas que debe llevar el empleado y las violaciones. Y esas violaciones tienen unas consecuencias. Es casi siempre como unas tablitas. Dos semanas de suspensión, terminación de empleo como última consecuencia o por el tipo de violación que atenta con seguridad. Por ejemplo, empleado tiene que ser desprendido de las funciones totalmente. Pero es responsabilidad, yo siempre digo responsabilidad, tanto de recursos humanos en las empresas o de los patronos que no tienen recursos humanos, administradores, supervisores, sentarse con cada empleado. Yo creo en las evaluaciones que deben ser entre lo mínimo cada seis meses. Porque tú, por lo menos los primeros años que tú contratas, sea empleado y si es contratista independiente, debes hacerle por lo menos unas trimestrales. Hay contratistas independientes que dependen de volumen de venta. Esa es su evaluación. Ellos tienen unos rangos donde ellos tienen que cumplir con unos números. Esos son su evaluación. Pero en otros casos que son contratistas independientes, que hacen funciones, por ejemplo, en una oficina, en algún tipo de trabajo clerical, que necesita que exista un supervisor que esté evaluando cada de las funciones, tienen que hacer la evaluación. Otra cosa que yo he visto también es que los patronos no siguen una guía y las guías de las evaluaciones dependen de los deberes y funciones de cada empleado. Hacen una genérica. Y cada empleado debe tener una particularizada por su tipo de naturaleza de empleo. Y eso yo lo puedo tocar más adelante. Vamos a tocar eso porque me consta que en el gobierno sí las hacen particulares para cada puesto y nombramiento que se hace. Tienen unas funciones específicas que el empleado tiene que cumplir con ellas. En el gobierno, en mi conocimiento, donde yo he estado, se hace de esa manera. Vamos a una pausa, amigos. Estoy recibiendo mensajes de texto. La dama que me escribe aquí sobre la pensión alimenticia y la situación que tiene con su ex esposo. Vamos a discutir en breve. Regresamos después de esta pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.